muy buenas tardes mis estimados estudiantes del curso de termodinámica sean todos bienvenidos a esta clase multimodal habían visto que la termodinámica pues ya no lo voy a repetir lo que está en las clases que ya presentaron vamos a profundizar un poquito las propiedades en esta introducción que esto pertenece al primer parcial que ya presentaron vamos retroalimentando están independientes están dependientes entonces la propiedad dependiente es cuando el cambio de una no afecta a otra esas son las independientes ejemplo la presión temperatura y volumen es cuando una no afecta a la otra y están las dependientes que es cuando el cambio de una propiedad afecta a otra propiedad por ejemplo la entropía la entropía y el volumen sí porque si la entropía que es el estado de desorden de un sistema se altera también automáticamente altera la entropía y también altera el volumen específico continuamos vamos a hablar también de lo que era el equilibrio termodinámico del equilibrio termodinámico que se clasifica en mecánico químico y térmico vamos a ver qué es el equilibrio termodinámico entonces y esa clasificación que acabo de enunciar verdad vamos a ver si se puede acercar un poquito más no ajá bueno entonces se dice este que es un sistema se dice que en un sistema perdón está en equilibrio termodinámico siempre y cuando no ocurran cambios en sus propiedades sí cuando no ocurren cambios dentro de su propiedad el sistema está en equilibrio termodinámico fíjense que ahí dentro del equilibrio termodinámico aparecen lo que es el equilibrio mecánico lo que es el equilibrio químico y lo que es el equilibrio térmico el equilibrio mecánico se alcanza en un sistema cuando no existe ninguna fuerza interior sin balancear entre el sistema y los alrededores es decir cuando existe una fuerza sin balancear cuando hay una fuerza de balanceada daña o ya no hay equilibrio termodinámico cuando existe el equilibrio químico se alcanza cuando un sistema en equilibrio mecánico no tiene no tiende a experimentar un cambio espontáneo de la estructura interna tal como una reacción química o una transferencia de materia de una u otra parte del sistema tal como un cambio de fase de discusión o disolución y equilibrio térmico existe si no hay un cambio espontáneo de la propiedad del sistema en equilibrio químico y mecánico cuando es separado de los alrededores por una pared diotérmica que también ya la vimos en nuestra introducción continuamos ya esto un poco para reforzar los que son paredes adiabáticas es un proceso donde no existe transferencia de calor fíjate que transferencia de calor es una materia que se dentro del pensum de ingeniería mecánica que se dedica a estudiar todos los fenómenos de transferencia de calor incluso creo que está el libro está el sengel de transferencia de calor y está el libro y micropena creo que es de transferencia de calor fíjate que se dedica a estudiar más nada de eso entonces es una pared adiabática en un proceso donde no existe transferencia de calor intercambio de calor paredes diatérmicas procesos en los cuales existen transferencias de calor ok aquí continuamos aquí continuamos y vamos a ver los tipos de procesos está el proceso isotérmico está el proceso isobárico está el proceso isocórico está el proceso isentrópico y está el proceso isintáptico fíjense que vamos a hablar de cada uno de ellos que ya también lo dije en la introducción pero aquí lo estamos haciendo un poquito más bonito el proceso isotérmico es cuando está a temperatura constante el proceso isobárico y esto es muy importante para los ejercicios que vamos a hacer posteriormente en ese segundo parcial el proceso isotérmico es cuando tengo una temperatura constante el proceso isobárico es cuando yo tengo una presión constante el proceso isocórico es cuando el volumen es constante el proceso isontrópico es cuando la entropía es constante y el proceso isentálpico es cuando la entalpía es constante fíjate que t es temperatura p es presión p es volumen s es entropía y h es entalpía ok continuamos dentro de la termodinámica dentro de la termodinámica vamos a encontrar sistemas termodinámicos y las propiedades que ya también las dije en la introducción pero aquí está este material se los voy a tratar de subir porque el ataque es muy bueno la macroscópica microscópica que también lo dijimos y las intensivas igual que las extensivas dentro de las propiedades definición de propiedades termodinámicas que ya la vamos a aclarar y los estados están cambios de estados ciclos trayectorias de procesos y fases y dentro de la fase también vamos a encontrar lo que es o lo que son cambios de fase muy importante hablar de lo que son sistemas internacionales de unidades definición de las unidades de base fíjense que nosotros vamos a tener que la longitud va a estar en metros la masa en kilogramos el tiempo en segundos la intensidad de corriente en amperes la temperatura en kelvin y la intensidad luminosa en candela igual que la cantidad de sustancia en moles fíjense que en el sistema internacional de unidades como ya lo habíamos reflejado en el anterior que vamos a reforzar un poquito en este sistema ¿verdad? dice un sistema internacional un sistema dimensional consiste de todas las unidades primarias y secundarias y le corresponde a las unidades de medidas el sistema internacional ese tiene siete cantidades de bases una con sus propias dimensiones los símbolos utilizados para las actividades de bases y sus dimensiones son las siguientes la longitud ¿verdad? se denota con I con R etcétera y es el metro la masa en M la dimensión es M mayúscula y en kilogramos el tiempo en T la dimensión es T mayúscula en segundos intensidad de corriente es I minúscula o I mayúscula y es la temperatura temperatura en T la dimensión tita en Kelvin intensidad luminosa I su B y la J en dimensión en candela cantidad de sustancia en N N mol ¿ok? va muy bien ahí aquí hay otras unidades en el sistema internacional que son unidades combinatorias dice las unidades derivadas este las unidades derivadas son combinadas algebraicas de siete unidades bases algunas de las combinaciones tienen nombres símbolos especiales en la tabla se muestran algunas de las cantidades derivadas más comunes del sistema internacional cada una con su unidad y símbolos por lo menos el área en metros cuadrados el volumen en metros cúbicos la densidad másica en kilogramos sobre metros cúbicos densidad de corriente amperes sobre metros cuadrados aceleración metros sobre segundos concentración molar por metros cúbicos luminancia candela por metros por metros cuadrados aspectos relevantes de la presión la presión se puede definir como el límite o bueno aquí no voy a explicar tanto este cálculo pero va a ser la fuerza entre el área o el límite del talle por A cuando tiende a a delta por A' pero esto es una demostración y la presión se va a definir sencillamente como la fuerza como la fuerza entre el área como la fuerza entre el área ¿verdad? es la fuerza aplicada por unidad de área presión absoluta es aquella que se mide en relación del cero absoluto fíjate que vamos a ver aquí que la presión manométrica es la diferencia entre la presión absoluta o real y la presión atmosférica es decir que la presión absoluta se puede definir como la presión atmosférica más la presión manométrica siempre y cuando la presión atmosférica sea por supuesto la mayor pero también la presión absoluta se puede definir como la presión atmosférica menos la presión manométrica siempre y cuando la presión atmosférica también pueda ser la menor aquí vamos vamos a ver más o menos un esquema de lo que es la presión absoluta presión utilizada presión utilizada del aire comprimido la presión relativa y la presión atmosférica que es la variable porque depende de la atmósfera aquí en este sentido vamos a ver las clases de presiones presión diferencial se define como la diferencia de las medidas de la presión entre los puntos del sistema ¿sí? y vemos la presión 1 y la presión 2 entonces se define como la diferencia de las medidas de las presiones entre los puntos del sistema tipos de medidores manométricos están los mecánicos están neumáticos y electrónicos y están los electrónicos elementos mecánicos primarios o sea fíjate que están los mecánicos los magnéticos electrónicos están los elementos mecánicos primarios miden la presión comparándola con la con la ejercida por un líquido de densidad y altura conocida ejemplo barómetro tubo U o tubo inclinado primarios elásticos son aquellos que se deforman por la presión interna del fluido ejemplo tubo de Wordon en piral diagrama etcétera sistema internacional de unidad ya esto lo vimos por acá pero lo vamos a reforzar el sistema internacional es un sistema de unidades coherente fácil de uso bueno puedo resumir aquí en Venezuela es el sistema legal de unidades y como se deriva en el sistema se deriva el sistema MKS ¿sí? sus unidades son utilizadas en la enseñanza esto provee un entendimiento real y directo de los valores en cada unidad metro kilogramos segundo entre otros por otra para cada cantidad física longitud más y tiempo entre otras en la enseñanza a nivel universitario del conocimiento de la década de los 80 se utiliza el sistema internacional como sistema de unidades en el caso particular de la enseñanza de la ingeniería las nuevas ediciones de los textos tradicionales y nuevos textos utilizados utilizan este sistema de unidades para expresar diferentes magnitudes entonces vemos como el sistema internacional se utiliza incluso en la ingeniería no solamente en la parte de primaria en la parte secundaria sino a nivel de ingeniería porque es un estándar y es lógico pensar que si el estudiante viene manejando este sistema desde la primaria secundaria pues es drástico cambiarlo en un sistema universitario aquí vemos algunos que cómo funciona ese ese reloj que tiene internamente una espiral y trabaja a medida que esta espiral se somete a presión pues va a marcar en la aguja fíjate aquí el diagrama a medida que se somete a una presión él va a marcar la medida de presión en nuestro reloj entonces tiene una espiral un diagrama y tiene un fuelle el fuelle es y a medida que se incrementa la presión o si es de espiral o si es de fuelle él va a marcar una medida en la aguja aspecto relevante de la presión en la multiplicación de ecuaciones se propondrá e encontrarla en la diversa materia se deben manejar las variables de temperatura y presión en escala absoluta a menos que la ecuación a manejar sea una ecuación empírica cuyas variables deben ser introducidas en unidades particulares por lo tanto para la presión las terminologías de absoluta pueden ser sistema inglés en PSI o PSI o PSI libra por pulgada en el sistema internacional bar vara kilopascal atmósfera en otros sistemas kilogramos fuerzas centímetros cuadrados entre otras unidades fíjate que estas son las diferentes aparte del sistema internacional que tenemos newton sobre metros cuadrados lo que es el pascal o lo que es newton sobre milímetros cuadrados lo que es el megapascal entonces vamos a observar vamos a observar otras unidades en otros sistemas la presión en unidades panométricas no absolutas se provee de representar en el sistema inglés en PSI en el sistema internacional como BART KPH atmósferas y PAG otros sistemas ya lo nombren kilogramos fuerza sobre centímetros entre otras unidades de presión la transformación entre una condición manométrica absoluta se representa como la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión perdón a la presión manométrica la absoluta va a ser igual a la presión manométrica más la presión atmosférica fíjense que algunos conceptos básicos sobre presión y de pronto algún ejercicio se salvaron de que no coloque este ejercicio o ejercicio dentro de esta primera prueba más que todo teórica pero aquí voy a aprovechar para plechar un ejercicio un gas está contenido en un dispositivo de un cilindro embólico vertical sin fricción es decir no tiene fricción el émbolo tiene una masa de 4 kilogramos y un área de sección transversal de 35 centímetros cuadrados un resorte comprimido ejerce sobre el émbolo una fuerza de 60 newtons si la presión la presión atmosférica es en 95 kilopascales determina la presión dentro del cilindro entonces fíjate que nos están pidiendo la presión del gas la presión generada entonces aquí vamos a tener diferentes tipos de diferentes presiones que van a sumar a la presión del gas la presión del émbolo la presión del resorte y la presión atmosférica si entonces la presión del émbolo sería la fuerza que ejerce el émbolo entre el área del émbolo la fuerza que ejerce el émbolo es la masa por la gravedad porque es el peso y el área son 35 centímetros que aquí no nos dice como la masa es 4 kilogramos y la gravedad de la constante de aceleración gravitatoria que es 9,81 metros por segundo ¿verdad? entonces vamos a multiplicar 4 kilogramos por 9,81 y lo vamos a dar en 5 sabemos que las unidades en este caso nos van a dar pascales entonces nos van a dar ah perdón pascales newton sobre centímetros cuadrados corrijo no newton sobre metros newton sobre centímetros cuadrados ah no perdón newton perdón pascales newton sobre metro cuadrado sí newton sobre metro cuadrado porque aquí está la conversión ¿no? aquí nos dicen corrijo pascales newton sobre metro cuadrado lo que pasa es que aquí estaba en centímetros corrido y las llevan a metros entonces agarramos multiplicamos 4 por 9,81 debimos entre 35 pero recuerden que un centímetro un metro cuadrado equivale a 100 centímetros al cuadrado entonces cuando apliquen todo esto dentro de la calculadora les va a dar 11.211,43 pascales recuerden y lo voy a escribir aquí que un pascal para corregir es igual a newton sobre metro cuadrado la conversión que hacen aquí es que agarran 35 centímetros al cuadrado y lo multiplican por 100 al cuadrado y estos son centímetros cuadrados equivalen a 1 metro cuadrado ok y cuando multiplican y hacen todas las operaciones le da 11.211 coma 43 la presión del resorte que aquí nos dicen dice ejerce sobre una fuerza de 60 que newton un resorte comprimido ejerce una presión de un ejerce sobre el émbolo 60 newton entonces miren aquí 60 newton igualmente entre mismo el área que sigue siendo el émbolo y la misma transformación nos da 17.142 como 86 entonces finalmente la presión del gas va a ser igual a y también vamos a a esta no se calcula porque hasta aquí que es la presión atmosférica que es de 95 kilopascal vamos a tener que sumar la presión del émbolo fíjate que aquí nos dio 11.211 como 43 y de de pascales la vamos a llevar a kilopascales entonces la dimos entre mil y nos da 11.21 kilopascal la otra nos dio 7.142 como 86 la vamos a ver entre mil y me da 17.14 y la atmosférica que nos da directamente en kilopascales son 95 pascales que está aquí y finalmente cuando sumamos los tres resultados nos da en kilopascales 123.35 kilopascales si la llamamos a pascales nos da 12.335 pascales que nos tuvimos un pequeño ejemplito de presión aquí vamos a ver otro concepto básico pero ya nos complican un poquito más y nos colocan un ejercicio donde dice un manómetro que contiene aceite con una densidad de 53 litros sobre pies se conecta a un tanque lleno de aire si la diferencia del nivel de aceite entre las dos columnas es de 20 pulgadas y la presión atmosférica es de 14 pies fíjate que nos están dando en un sistema inglés que terminen la presión absoluta del aire en el tanque como aspecto inicial se convertirá todas las unidades del sistema internacional al sistema internacional como ya lo dijimos entonces aquí la convierten estas 53 libras sobre ft que es la densidad masa sobre urumen la convierten a través dicen que una una libra cúbica equivale a 0,3448 metros al cubo ¿verdad? y esto de aquí nos va a quedar que la densidad va a ser al multiplicar esto por esto y hacer las operaciones nos queda 847,87 kilogramos metro cúbico la altura que está en pulgadas la llevan a libra y el libro la pasan a metro entonces no perdón está en sí creo que están 20 pulgadas sí 20 pulgadas 20 pulgadas la llevan a a pies y de pies lo pasan a metro esa esa H nos da 0,508 metros la presión atmosférica que es 14,6 PSI entonces esa un almof este 101,325 kilopascal y quedan a 14,7 PSI entonces eso nos da 100,4 kilopascal fíjate que entonces aquí para este problema en particular vamos a tener que la presión atmosférica más la presión perdón la presión manométrica más la presión atmosférica esta presión manométrica se calcula como la altura por la gravedad por la densidad esa altura nos la están dando aquí en el dibujo llevarle 55 centímetros pero también hay que llevar a metros esos 55 centímetros se multiplican por uno entre 100 centímetros y eso nos da la unidad en metros entonces cuando calculamos lo que es la presión del tanque y sustituimos todos los tenemos que la altura ah bueno ya está aquí transformada creo cero ah no esta no la han transformado pero no sé por qué aquí me tienen 55 bueno aquí tenemos 0,502 metros por 9.81 por la densidad por un y un kilopascal equivale a mil pascales para llegar a unos kilopascales y sumamos la presión anuferia la presión del tanque nos va a dar 104 como 87 kilopascal ok aquí lo que tengo una duda es por qué este 520 pulgadas debe ser que aquí se cogaron a esa altura era esta bueno continuamos aquí hay otro concepto básico sobre presión otro otro problemita aquí vemos algunos tubos en un tubo inclinado y barómetro esos instrumentos para medir presión que ya mencionamos el tubo en un tubo inclinado y el barómetro otro concepto básico sobre presión otro problemita que pueden realizar vamos a ver ahora los termómenos los termómetros existen diferentes tipos gas a volumen constante donde la propiedad atmosférica es la presión el símbolo de T y la ecuación se define como tita de T es igual a 273.6 entre la presión por P está el de gas a presión constante propiedad del volumen y bueno aquí está la fórmula está el resistor eléctrico y está la termocupla que la propiedad termo termo eléctrica es perdón la fuerza el símbolo G y la ecuación para calcular es esta y columna de líquido que la propiedad termo termo termométrica no termo 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 termométrica termométrica perdón la propiedad termométrica es la longitud es él y esta es la fórmula para calcular fíjate que la termocupla es muy utilizada en la parte industrial son como varillas varillas que se introducen por lo menos en las máquinas de tesora para medir o estar mirando las temperaturas del encabezado y no vaya a subir la temperatura y pues vaya a causar daño a la pieza a fabricar aquí columna de líquido aquí vemos los diferentes aquí son los resistores eléctricos los termopares la columna de líquido termómetro de volumen constante ok ah mira aquí están las termocuples aquí está la columna de líquido ese termómetro que nosotros vieron de pequeño eso se llama columna de líquido y aquí están las termocuples que decían que es como varillitas como alambritos y aquí están los resistores eléctricos que también son tipo resistencia y los termómetros acá de volumen constante tipos de termómetros ya lo había ya lo había tipo tipo de termómetros ya lo había nombrado resistencia eléctrica termocupa termómetro de tubo de vidrio termómetro bimetálico termómetro de resistencia bueno aquí está la detención consiste en un arrollamiento de un hilo muy fino de conductor bobinado en capas ¿verdad? de material aislante y protegido con un revestimiento de vidrio de cerámica los materiales que se utilizan normalmente en ondas resistivas pv o sea que está las termocuplas que ya las nombramos consisten en la medición de diferentes diferencias de potencial establecidas entre dos metales diferentes la realización de potencial y la temperatura de esta y los termómetros de vidrio que es más común que nosotros vemos cuando éramos pequeños que nos conocían ese termómetro de vidrio consta de un dispositivo de vidrio que contiene un fluido termométrico como mercurio alcohol y que al calentarse se expande y sube en un tubo capilar o sea el funcionamiento es fácil al calentarse eso tiene por lo general mercurio y el mercurio es un metal líquido entonces va subiendo y a medida que va subiendo pues a veces el tubo capilar es el ejercicio de una presión y va a marcar la temperatura exacta la que se encuentra y termómetro biometálico que es este que está aquí al lado este es el el termómetro de tubo de vidrio es este y este es el termómetro biometálico que es este dice se basa en la unión de dos metales diferentes con coeficiente de dilatación térmica técnicas diferentes tales como el autón monel o acero y una aleación de hierro níquel al 35,5% del níquel escala de temperaturas bueno está Andrés Celsius Gabriel Ameo William entonces Kelvin y el ranking esos fueron los tres inventores de las escalas de temperaturas lo que es Celsius Kelvin Faraday Kelvin corrijo y ranking bueno estos son algunos aspectos relevantes de la temperatura fenómenos que son incluidos por la temperatura que son influidos perdón por la temperatura variación en el volumen o en el estado de los cuerpos sólidos líquidos y gases variación de la resistencia de un semiconductor termistores fuerza de la resistencia en la unión de dos metales termopales o termocuplas intensidad de radiación total emitida por un cuerpo pirómetros de radiación variación de resistencia de un conductor sonda de resistencia lo que son otros fenómenos utilizados en los laboratorios velocidad de sonido de un gas frecuencia de resonancia de un cristal aquí algunos algunos ejemplos de cómo hacer el cálculo de de temperatura a través de utilizando las diferentes ecuaciones voy a adelantar un poquito aquí escalas de temperatura están las absolutas y las relativas las absolutas están en Kelvin y en Rankin y las relativas están en Celsius y y Radoff bueno mi estimado estudiante esto era esta clase era más un refuerzo de lo que ya presentaron este para que vieran que bueno habían otras cositas que tocar allí pero prácticamente gran parte de la mayoría se se vio en las clases que ya estaban montadas y este fue como un refuerzo para que vieran pues las diferentes escalas de temperatura las diferentes tipos de presión las propiedades intensivas intensivas la termodinámica y cómo afectan esta esto algunos procesos incluso vimos algunos ejercicios para reforzar que no salieran en esa primera evaluación pero sirven de reforzar ya para la segunda ya vamos a ver el primer principio de la termodinámica si van a haber algunos ejercicios no tan difíciles pero si vamos a trabajar en una parte práctica bueno sin más que hacer referencia se despide usted su profesor Pedro Sánchez esperando que esta clase sea de experimentación y esperando que en los cuentos sincrónicos nos podamos encontrar nosotros de verdad disculpen que el don es por motivos que ya les expliqué al principio de la clase pues no pude asistir espero verlos en una próxima se pide usted su profesor Pedro Sánchez gracias gracias ¡Gracias!